Buena techeada, que buena techeada, lo mete en bloc, ajá, ajá, vale, buena, Mr. Popo, amigos, chavales, otro de los grandes que está de vuelta, señor Mr. Popo, Seyhan, para, bueno, Seyhan es su nombre real, Mr. Popo contra el Popo misterioso, eh, Juanito, vamos allá, vamos a ver que tal, uff, vaya 2M te acabas de comer, Popo Bienvenido, bienvenido, chicos, Cell Vegetta Base 21, que maravilla, que maravilla, ahí estamos, lo caza bien, lo va a dejar en buena posición a ese Goku azul, ahí lo tenemos, está muy guay, lleva un montón de meses, toma, un montón de meses Mr. Popo sin jugar al juego Pero bueno, la gente, a raíz de que se ha anunciado, pues eso, ¿no? La vuelta al competitivo del Fighter, otro World Tour y cosas, se está animando, eso está muy bien, vale, eso está muy bien Toma, la vuelta también de R-System Works a trabajar en el juego, es una maravilla, es una maravilla, pero bueno, ¡vámonos! Está el enano ahora, el enano coñón, vamos a ver la defensa, ya sabéis, la defensa de Popo, mucha defensa Popo, pero ese es el Goku GT, eh, cuidado con ese, cuidado con ese, bof Cuidado con ese, que está duro, está duro, amigo, vale, cambian las tonas, el aire, aire fantástico de Juanito, Juanito Sónico, el Papu va a acabar con la libélula Va a acabar con la libélula, ahí está, la libélula, maldita, fuera, fuera y fuera ¡Vámonos! Bueno, bien, Juanito lleva, lleva la delantera, ¿vale? Lleva la ventaja ahora mismo, de personaje, pero no por mucho tiempo El Vegetta base de Popo, que es una máquina de destrucción, mira, 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 se lo ha mirado, eh, bueno, ha fallado ahí, pero ya me entendéis, ¿vale? Ya me entendéis ¡Opa! Ajá, ajá, ¿level 3? Uh, saltando el grab La defensa de Popo, batada, mal cambio, mal cambio, mal cambio, amigo Ok, ¿lo va a hacer adivinar? Sí, te voy a hacer adivinar, porque claro No tienes Sparking, no tienes nada, ¡adivinar! Adivinó, adivinó, Juanito ¡Uh! ¡Buena techeada! ¡Qué buena techeada! Lo mete en block Ajá, ajá, ¿vale? ¡Buena! ¡Míster Popo, amigos! ¡Míster Popo, cubriendo y castigando! ¡Cubriendo y castigando! ¡Qué maravilla! Ok, ahora sí que están iguales, dos pa' dos Vamos allá, rabo largo ¡Uy! Cuidadito, Juan Cuidadito Ajá Vamos a ver esa 21 Dejen block Ahí estamos, la defensa, la defensa, la defensa de Popo ha vuelto, amigos ¡Poma! ¡Vaya safe jump! ¡Vaya safe jump! Ok Ajá, otra vez, no lo deja, eh Es que con el rabo, con el rabo te somete ¡Te somete con el rabo! Ok Por arriba, buena defensa también del Popo Bien jugado, muy guapo el neutro, sí señor, muy guapo el neutro 2H Más asistencia Ajá, bueno, ok Bonito ¡Ay! No llegó No llegó, la mixea, que no le abre, por el amor de Dios Que no le abre ¡Qué bueno el salto! Vale, buena, buena, buena ¿Puede matarlo? No, no puede matar Acabará con level 3 seguramente Ahí está Level 3 directo ¡Cómo están jugando el neutro, amigos! ¡Cómo están jugando el neutro! ¡Dos auténticas bestias! ¿Y ahora qué tienes? ¡Uh! El cross de nuevo Se lo ve todo Se lo ve todo, se lo cubre todo La asistencia no confirma ¡Oh! ¡Qué bonito el Popo misterioso! ¡Ah! Se le escapó Eso era una 21 muerta Eso era una 21 muerta ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Te lo va a hacer pagar El señor Seyhan Te va a hacer pagar ese fallo Un poquito de float Ya te ha metido un block Ya te ha metido un block Bailando Vamos a ver si encuentra algo Si encuentra ese open Ki, ki Te devuelvo el ki Te devuelvo el ki La patada Buscando el aire aire Lo mete en block El rodillazo ¡Qué maravilla! ¡Dené otra confirmación! ¡La confirmación del Papu misterioso, amigos! Esto sí se puede ver ¡Sí se puede ver! Vamos a ver si Popo busca la defensa O busca el level 3 ¡Buena! Buen taggeo ahí Y buenas noches Ha sido increíble Y es el primer combate Seyhan Mister Popo Se lleva la primera Se lleva la primera, gente Vamos allá Ha estado muy cerca Muy close Juanito ha estado Super, super close De llevarse esto ¡Vámonos! Por arriba Venga, venga, venga ¡Vamos pa' abajo! ¡Vamos pa' abajo! ¡Y adivinar! Adivinar, por supuesto Vale, no entraba Lo busca el 2M Mix Buenísima Es que ahí no importa la defensa que tengas Es que tienes que... Tienes que achantar Con los loops Buenísima Ajá Abajo Vamos a ver qué busca Patadita Ese delay wake Y otro open Por parte del Papu misterioso Que si no falla Mata al Cell Si no lo falla Vamos a ver Si no está muy nervioso No llega No llega No llega Se ha fumado 4K Nada, nada, nada No llega Es que también pienso que no mataba Creo que no mataba Level 1, level 1 Quizás No lo sé Vale Oh my god Vale, rabo largo Ahí está rabo largo Ajá Upa Uf Uf Esta ya se la sabe El Popo esa ya se la sabe Wow Clasheo Vale, buenísima Es que ahí Eso es difícil de ver Eso es difícil de ver Aprovecha Cambia el Trun Cambia el Trun Yo cambiaba el Trun Vale, no lo cambio Ajá Qué bonito Pero bueno, amigo Maravilloso Oye Oye Nah, nah, nah De locos De locos Cocu GT Contra El base Uf Ahí está Ha sido muy bonito Lo va a dejar en la esquina A ver qué tienes Cubriendo Popo Cubriendo 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 No te dejo escapar Ahora me toca a mí Adivinar Esparqueando Bandido Toma Vaya PC Attack Ok Ajá Ajá Vale, vale, vale Vale, vale Nah, nah, nah De locos De locos De locos De locos De locos Bien, bien, bien Level 3 Bueno, aquí no hay 50-50 ¿No? No Pero, bueno No entre comillas No entre comillas Ahí está Loopeando con el Vegetta Al enano de mierda Abajo Lo mató Uy, no entró Vale Ahora sí No, tampoco Cuidado Toma Toma Claro Es que Es que se juega así Se juega así el personaje Bien tocado No te voy a dejar Que me mixes Popo de nuevo En cabeza, amigos The show increíble Vámonos Uy Lo pilló Con la Con la C Toma Vaya patadón Ay, mi madre Mi madre Miren ese Goku azul Haciendo cosas Madre de Dios No le abre No le abre Ajá Ajá Y ahora Qué belleza Ahí lo tenemos Nah, nah, nah Si no falla Bueno, ha fallado Muy estirado Diría yo No pasa nada Tiene muchísima ventaja Popo Nah, tiene mucha ventaja Era imposible Era imposible Para el Papu Ganar esta Era muy, 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 muy difícil Vamos con otra, gente Vamos con otra Y cuidado, eh Mister Popo 2 El Papu Misterioso 0 Vamos a ver Si Juanito A pesar De que lo está haciendo muy bien Y Joder A pesar de que está jugando Contra uno de los mejores del mundo No está jugando contra Ningún randón del online Vale Eh Lo está haciendo muy bien Vaya aire Aire de Popo Chaval Cómo lo acaba de pillar Amigos Amigos Esto es oro Uy Escobar el 2M Aire, aire de nuevo Lo bloquea A ver que tienes Venga Me voy para atrás Me tiro el 2M Si te meto el 2M Ya sabes que te mato El fatal 50-50 Bien cubierto por parte del Papu Que intenta cazar el aire No le llega La defensa de Popo Saltando hasta el grab Me salta el grab Me lo salta todo Toma Llegó el momento ¿Pero qué es esto? Es lo que tiene No conocer mujer Abajo Let's go Bonito Energy field Llega pero no Llega pero no Llega pero no Ahí estamos Y adiós Cel que la fuerza te acompañe Puedes parar ya Que te va a escapar Puedes parar Te lo estoy diciendo Te lo estoy diciendo Oh my god Uh 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 Claro Algo tiene que tener Bueno No pasa nada No pasa nada El objetivo se ha cumplido Ha matado al Cel Aire aire El aire aire del Trun Es una porquería La verdad El 5L El 5L del Trun En el aire es muy malo Pero bueno Si lo sabes llevar Como el Juanito Pues No es tan malo ¿Vale? No es tan malo No te vayas papá Ven aquí Ven aquí Ven aquí papá Te quiero cortar con la espada Te quiero cortar con la espada Uh Vaya flow Cuidado que se comió la M Toma Le pisó la cabeza Ven aquí niño Te dije que dejar al tabaco Dejar tabaco ¿Dónde tiene el paquete? Medio tubo Vamos a ver que tiene El flow Ah El castigo al Sparky Mr. Popo amigos Mr. Popo Toma Bonita cazada Ahí estamos Venga, venga, venga Cubre, cubre Claro Ahí tienes que parquear Cochino Vaya 2H Vaya 2H de mi amigo Abajo ODT ODT Muy bien 21 No, la 21 es muy mala No es que el del pelo lo dice Venga, que te cae, que te cae Toma Conecta el kit Vamos a ver Esa Majin Rosita Venga Lo que buscaba Oh Dios Espérate Ay, mi madre ¿Qué está haciendo? ¿Lo mata? Sí, no De sobra De sobra De sobra De sobra Dos barras y buenas noches Ahí estamos Ah no, quiere las habilidades Claro Quiere las habilidades Bueno, quiere una habilidad más Porque las tenía todas Quiere el azul Ok Bueno, hablando de azul Juanito Sónico Solo con el blue Está un open Está a una caricia Madre de Dios El confín con el rabo Tiene más rabo que ella Y el aire Aire fantástico Nada, nada Juanito Lo ha hecho muy bien Pero se va a 3-0 Lo ha hecho muy bien El papu misterioso Muy, muy bien Pero El Seijan Ha venido para quedarse ¿Vale? Mister Popo Ha venido para quedarse Chicos Dejad un buen like Un poquito de apoyo Siempre se agradece ¿Vale? Ya sabéis Un poco de apoyo al vídeo Un like y tal Y nos vemos Muy pronto Con más Un poco de apoyo al vídeo